A pesar que algunas veces discutimos y a la cara nos decimos tres verdades el amor que te juré aún sigue vivo como el fuego que tú enciendes al tocarme a pesar que todo el día me la paso yo me he ido aquí en mi mundo de problemas aprovecho esta ocasión para que sepas que a pesar de todo vida yo te amo y te amaré, por siempre te amaré tú sabes bien que siempre ha sido así que a pesar de mis olvidos tu dolor me duele a mí que algunas veces solo río para verte sonreír y te amaré, por siempre te amaré tú sabes bien que siempre ha sido así que a pesar de mis errores y mi falta de candor algunas veces llegan flores que te hablan del amor que siento por ti a pesar que ayer cortaste tu cabello y no vine a darte cuenta hasta una tarde si me dieran a escoger sería un necio si otra vez de ti no vuelvo a enamorarme y es que nuestro amor es una profecía algo tan indispensable como el aire cada poro de mi piel te pertenece cada instante de mi ser y tú sabes bien que siempre ha sido así que a pesar de mis olvidos tu dolor me duele a mí que algunas veces solo río para verte sonreír y te amaré, por siempre te amaré y sabes bien que siempre ha sido así que a pesar de mis errores y mi falta de candor algunas veces llegan flores que me hablan del amor que siento por ti ya me olvido de las fechas importantes con el horario bastante pero vive segura que este corazón está hecho para amarte ya me olvido del día de tu cumpleaños me he descuido más no quiero hacerte daño pero si a veces te alejas me duele, me hiere créeme que te extraño ya me olvido me olvido pero no te olvido me he descuido cuando disfruto contigo pero que sería de mí si despertara y no te encontrara que sería de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!